Todos los días en la iglesia, iglesia pa' aquí, iglesia pa' allá, por favor. ¿Sabes qué Teresa? Tú tienes una batalla en tu mente. Cortamos. Acción. Una semana antes de que tu madre muriera, ella me dijo, mami, sí. Cortamos. Acción. Ay, abuela, perdóname, pero por favor, diablo, para mí ni es diablo ni para mí es diablo. Bueno, de nuevo. Acción. Y que tienes el... ¿Por qué? Ok, seguimos grabando. Acción. Seguro que sí, quiero experimentar algo nuevo. Pero... Tienes que hablar con mi abuela. Es tan corto. Acción. Chica, hablar con tu abuela. Pero es bastante grandecita ya para la que estés preguntándole tal. Chica, chica. Chica, chica. 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 Métete la cabeza. Ya me tienes que cansar con la misma todo el día. Yo voy a la iglesia porque tú me obligas. Y si Dios me sintiera, mi madre estuviera viva, no tuviera siete viva bajo tierra. ¿Entendiste? Chica, chica. ¡Aye! Chica. Lleven por el dedo. ¡Vale! 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 ¡Acción! Soy... Vi una sombra negra pasada. ¡No! ¡No! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo sabéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si está clarito! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Acción! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Oh! ¡Ay Dios mío! ¿Sabes lo que pasa? Vamos a trabajar porque estás como fíjate. Más seria. ¡Sí! ¡Con tus culpas! ¡Sí, gran! ¡3, 2, 1! ¡Acción! ¡Ay Dios mío! ¿Sabes lo que pasa? que te dé duda con tu culpa, Remika pues esto se puede llegar a estas cosas acción 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 buenas noches, me podría indicar como ocurrió el accidente permiso ah, Denny, ¿cómo va, Denny? cortamos, acción acción chico, tiene que ser no importa no importa, acción al parecer la conoces si, 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 ya están conmigo no, no, acción según lo dijo el conductor vio como que algo cortamos acción según lo dijo el conductor vio salió corriendo como huyendo de alguien de pronto acción según lo dijo el conductor vio salió corriendo como huyendo de alguien no siente viene siendo peor que como estaba antes, por eso hay que hablar mucho por tu hija, 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 sigue grabando, sigue grabando, sigue grabando, sigue grabando, aquí el problema es su nieta, porque su nieta está rebelde, y cuando una persona está rebelde, es una apuesta que le habla el libro de las almas, en el libro de Mateo, capítulo 12, de 43 a 45, dice, que por ahí viene un cajón molestal, y cuando el cajón pasa por ahí, se junta la grabación, 2, 1, acción, la puerta, 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 accident, ayúdame por favor, ayúdame, qué le pasa, qué le pasa, oh my god, oiga que estoy empezando, ¡No te ríes! ¡La boca era hecha! Acción No te ríes ¡Tú no veas lo ríes! No Acción ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! 3, 2, 1, acción ¿Cómo te sientes hoy, Teresa? Ay, ya me siento mejor Salió un poco... ¿Por qué digo poco? ¿Por qué? Por favor váyase aquí No puedes entrar sin permiso de mi abuela No puedes entrar sin permiso de mi abuela No puedes entrar sin permiso de mi abuela ¡Abuela! ¡No! 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 Acción No puedes perder el amor de mi vida ¿Cómo es que nadie sabe nada? ¡Te juro! ¡Te juro que no te haga! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Se caló! ¡No! ¡No! ¿Tu compañero tienes seguro? Sí, seguro que te caíste ¡No! 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 ¡Pulino! ¡Déjame por el medio! ¡Mira! 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 Lamento mucho lo que se sengió por mi cara ¡Estrasé! Es que no puedo. Estaba alto. ¿Para qué hora puedo? Tu nietas se puso aquí. Y la tengo bien. ¡Pulino! Ok. Acción. Lo voy a seguir. Ella me ocurre. Nada. Vamos a mirar este. Acción. Lo voy a seguir. Además. Ella. Lo voy a seguir. Ese es el palo. Ese es nada. Treinta. Toma veinticuatro. Acción. Estás equivocado. Ella está la paga con la sangre del Cordero de Dios. No recuerdo nada. Necesito que confieres con nosotros. Es más. Tenemos información que la compromete. La compromete. La compromete. Acción. A ver. Acción. Pero ahora. Ay. No te preocupes. Acción. Así. Quiero verte destruida. Porque cuando odias. Me sirve. Se le olvidó. Comencemos todos. No te preocupes. ¿Cuál te dejo o no? Es cortado. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Acción. No te preocupes. No te preocupes. Se te acabó el tiempo a ti, diablo mentiroso. Ella es propietad. Y el gobierno fue hecho aceite. ¡Suscríbete al canal!